Desde chiquito siempre mis papás me enseñaron a competir y sobre todo a ganar, ¿no? Mis papás son divorciados. Justamente esta parte del fútbol americano unió también tanto a mis papás como con mi hermano, ¿no? Cierran el programa de CCM en el 2016. Pues me dicen, si quieres seguir jugando, vas a tener que emigrar a otro programa, ¿no? Bueno, rechacé la oferta de Borregos Toluca y me fui al Cerro de la Silla. El ser campeón nacional, pues la verdad es que es un momento inigualable. Regresé a casa después de cuatro años. El 2022 sin duda fue un infierno. Ese cambio que dimos del año pasado a este, o sea, todavía estamos en proceso. Sí me enorgullece ser tu hermano. Todos tus logros no son menores que los míos, son simplemente diferentes. Estoy muy agradecido por la oportunidad de deportar otra vez a CCM en mi espalda.